En mi afán por enseñaros formas diferentes y súper sabrosas de hacer ensaladas, hoy amigos os traigo recetón. Hoy viajamos hasta Asia en nuestra cocina y vamos a preparar un plato típico de la cocina cantonesa. Y bueno, no os perdáis el vídeo porque hay dos recetas en una. De China nos vamos a ir a Vietnam. ¡Dentro vídeo amigos! ¡Hola amigos! Y bienvenidos un día más a Yum Yum Cooking. Vamos con estos deliciosos bocadillos de lechuga o también llamados San Chui Bao en China o también los podéis encontrar como wraps de carne y lechuga. Bueno, ingredientes fundamentales para este plato van a ser la lechuga y la carne picada. Con la lechuga la mejor es la lechuga y ceber, pero podéis utilizar también cogollos de lechuga. Con la carne picada en este caso tenemos de ternera, pero podéis utilizar si queréis de cerdo o incluso de pollo. Vamos con la lechuga. Vamos a cortarle la raíz para que se pueda abrir mejor y simplemente vamos metiendo el dedo por dentro y separamos las hojitas. Si lo que queréis es un cogollo, pues hacemos lo mismo. Le cortamos la raíz y simplemente vamos separando las hojitas. Vamos con la carne amigos, que aquí es donde está la madre del cordero del sabor de este plato. Vamos a utilizar media cebolla picada, una cucharadita de jengibre rallado y dos ajos picados. En una sartén a fuego medio vamos a poner un chorrito de aceite vegetal, ponemos el ajo, el jengibre y lo vamos a dorar. Esto lo mejor es hacerlo en un wok, pero el mío no funciona en esta vitrocerámica. Así que bueno, os enseño cómo hacerlo en una sartén también. Cuando esté doradito añadimos la cebolla, le vamos a dar unas vueltecitas y añadimos la carne que vamos a desmenuzar con la pala o el cucharón que tengáis. Vamos a ir haciendo así golpecitos para ir separándola y cuando veamos que ya no queda ningún color rosita, añadimos un poquito de sal, le damos unas vueltecitas, media cucharadita de azúcar y cuatro cucharadas de salsa de soja. Y ahora vamos con el ingrediente estrella, amigos. Una cucharadita de vinagre de vino blanco o vinagre de arroz. Lo dejamos cocer durante cinco minutitos a fuego medio y ya lo tenemos listo. El vinagre no sólo le va a aportar acidez, sino que va a hacer que todos los sabores se unan y ya veréis que se va a convertir en una explosión de sabor. Y emplatamos porque ya hemos terminado. Habéis visto qué fácil. Vamos a poner en un platito dos hojas de lechuga y a estas les vamos a ir añadiendo la carne picada, sabrosa y jugosa que hemos preparado. Le voy a poner un poquito también de cebolleta tierna que he cortado por aquí y bueno, a mí me gusta ponerle un poquito de picante. Así que coge una guindilla seca, la aplasto un poquito con las manos y se la echo por encima. Ya veréis que está rico rico. Estos wraps o bocaditos de lechuga con carne son súper sabrosos. Son sencillísimos de hacer, como ya habéis visto. Son saludables y son pues una forma diferente de comernos una ensalada. Y bueno, si queréis algo un poquito más contundente, pues mirad, vamos a viajar ahora de China a Vietnam. Porque realmente esta forma de comerse la lechuga con la carne es típica de toda Asia. Y vamos a hacer lo que se conoce con el nombre de Pan Xin, que no es ni más ni menos que el mismo bocadito de carne y lechuga que teníamos ya preparado, pero venido a más con una salsa deliciosa y todos los ingredientes que veis aquí. Vamos a coger un pepino, vamos a cortar láminas y estas láminas las vamos a cortar en tiritas. Vamos a preparar unos noodles o fideos de arroz. Estos se conocen con el nombre de vermicelli. Lo único que tenemos que hacer es ponerlos en un bol, ponerle agua hirviendo hasta que cubra. Lo vamos a dejar tres minutitos, lo vamos a tapar y luego le quitamos el agua y ya los tenemos listos. Y vamos a preparar la super salsa. Cuatro cucharadas de salsa de soja. A esto le vamos a añadir una cucharadita de jengibre rallado, un ajito picado, le vamos a poner el zumo de media lima, le vamos a añadir una cucharadita de azúcar, removemos un poquito y ya lo tenemos listo, amigos. Así que emplatamos. Ponemos la carne por un ladito, vamos a poner los noodles por aquí, por otro ladito, unos rabanitos, un poquito de pepino que hemos cortado estupendamente, la lechuga por aquí abajo y por supuesto menta y cilantro que no puede faltar en la gastronomía vietnamita. Un poquito de lima por aquí y nuestra super salsa que hemos preparado que es una delicia. Y ya está listo, amigos. Ahora solo nos queda disfrutar. Y mariéramos, amigos. Bueno, con estos sabores y esta frescura parece que apetece un vino blanco, ¿verdad? Yo os recomendaría un Riesling alemán, si es lo que queréis. Si no, os voy a recomendar un vino tinto. Vamos a por un Malbec argentino. El Malbec son vinos cálidos, suaves y con taninos muy dulces y muy agradables. Y yo creo que le va a ir fenomenal a este plato. Me despido, amigos, recordándoos que os suscribáis al canal y mandándoos un fuerte abrazo a todos. Ñam, Ñam, cooking con Marta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!